Para Virgo, un ser querido los necesita. Impresionantemente de usted llegan noticias muy importantes del extranjero. Esa persona que los quiere, que los necesita, imperiosamente decía yo, imperiosamente a usted le llegan noticias del extranjero y una visita sorpresiva podría llegar alguien el fin de semana a su casa y les va a producir mucha alegría, mucha felicidad.